Este primer paquete de obras que estamos iniciando y que por instrucciones de nuestra presidenta municipal, la maestra Norma Bustamante, es el de la rehabilitación de vialidades principales y de algunas vialidades de algunas colonias de la ciudad. Vamos a estar trabajando en la Calzada Cetis, en la Calle Novena, en el Boulevard Lázaro Cárdenas, en lo que es la Calzada Castellón y otras vialidades importantes de la ciudad, sobre todo también la Calzada Santiago Vidauri. Vamos a iniciar los trabajos ya la próxima semana, por eso es muy importante que la ciudadanía esté informada, porque vamos a estar en los medios de comunicación informando las fechas, informando los tramos y las rutas alternas que deberán de tomar todos los ciudadanos que circulen por todas estas vialidades. La inversión de este paquete es de 207 millones de pesos y repito, todas estas obras inician la semana entrante, así es que vamos a estar trabajando y disculpen las mejoras.